El 28 de agosto se celebró el Call of Duty Next, un evento donde se anunció el nuevo COD de este año y desde ese momento hasta el lanzamiento de la beta, miles y miles de comentarios comenzaron a surgir en común. Por un lado, denominar a Black Ops 6 como un nuevo DLC y por el otro, destrozarlo por el Skillbase Matchmaking. Aunque, hoy, después de haber jugado la beta, tenemos que responder unas preguntas. ¿De verdad es un DLC? Pero por encima de eso, ¿qué tanto afecta al Skillbase? Todo para por fin responder. Pero, ¿deberías reservar Black Ops 6? Empecemos con lo básico. ¿Si es un DLC? Decir esto en pleno 2024 es comprensible, porque bueno, el año pasado salió Modern Warfare 3 y no vamos a decir que fue la innovación del universo. Pero decir que Black Ops 6 es un DLC de Cold War sería también olvidar que Modern Warfare 2 de 2009 visual y mecánicamente era un DLC del de 2007 y mira, es de los más emblemáticos de la historia. Y Black Ops 6 la verdad empieza bien, porque todos sabemos cómo es Activision, güey. Pudieron haber tomado la XM4 del Cold War y literalmente ponerla en el Black Ops 6, pero no. La XM4 está, pero visualmente es diferente. Y eso es solo el comienzo. Y ojo, esto no es para cromarse la Activision, porque carnal. Cuando alguien me pregunta cuándo salió el último buen Call of Duty, yo siempre contesto. ¡Ah, sí! ¡Light! Pero como todos sabemos, lo visual no es lo que más importa en un videojuego. Hablemos del gameplay. Jugar Black Ops 6 por primera vez es como pasar de andar a pie por la calle a andar en patines. Porque, güey, pudimos hablar del movimiento omnidireccional, ya que cuando lo probé, güey, literalmente fue como probar Advanced Warfare en el 2014 y saber que era de esas cosas que se quedarían un buen rato en la franquicia. Aunque, por favor, Diosito, que no vuelva a pasar otra vez. El juego te permite hacer lo que quieras, porque quieres hacer el slide a la derecha, padre. ¿Por qué no lo dijiste antes? Incluso hazlo hacia la izquierda, güey. Punte creativo, hazlo hacia atrás. Y aparte, si te tiras al piso, puedes girar 360 grados sin restricciones. Y ya te imaginarás lo chingón que es jugar con esto. Porque puedes hacer entradas muy God como estas o realizar jugadas como la de este random. ¡Oh, my God! El movimiento me encanta, pero, oye, no soy que esto, güey. A mí no me sale eso del God Movement, desgraciadamente. ¿Con qué trabajo tengo manos y una cifra yo balas caminando? Ahora imagínate, salta. Y como te dije, esto me encanta. Pero me preocupa, porque ahorita en la beta todo está tranquilo, güey. Todos estamos de hey. Qué bonito movimiento. Pero es que así estaba la gente con su construcción en el Fortnite. Y bueno, ya verás qué pasó de eso. Pero, verdaderamente, esto no es tan malo. Porque prefiero que haya una curva de aprendizaje en el juego. A que simplemente sea presionar B, A. B, A. Para hacer el slide cancel en estos juegos. O sea, como que en este hay más habilidad, ¿sabes? Aunque lo que sí no me gusta del movimiento es lo del giro de 360 grados cuerpo a tierra. Porque, carnal, esto es Call of Duty, güey. Podrás cambiar de todo, pero nunca desaparecerán los que andan campey y campey. Y ahora imagínate tirados en el piso y girando. Pero, como dije, me gusta el movimiento, güey. Se nota que le metieron ganas y hasta Treyarch pasó de estar parado. A estar con cara de a trabajar. Pero, al no funcionarle, güey, se sentó. Porque, va en serio. Porque, de hecho, esto no es parte del Omni Movement. Pero, en Black Ops 6, metieron que al llegarle por la espalda a un enemigo. Lo puedes tomar como rehén. Y, güey, eso está bien chingón. Mira esa jugada que me hice. Pero, para que un movimiento sea disfrutable. El juego tiene que ser disfrutable. Y en Call of Duty, hay dos cosas que tienen mucho que ver. Así que, primero, vamos con los mapas. Porque, ¿son buenos? En la beta de la semana pasada habían cuatro. Y, observándolos de frente, güey. La verdad, sin ofender a nadie. Este es basura. Este es regot. Este ni se diga, güey. Es uff. Pero, este, este es una tremenda mierda. ¿Por qué digo que estos dos son malos y estos buenos? Básicamente, porque estos dos se guardan en tu mente. Porque, mira. Mientras uno es una casa de alta alcurnia. De gente con paga. Pues, donde hay alberquitas. Segundos pisos. Y, güey, tienen hasta una habitación oculta. Que, sinceramente, solo existe para que la gente campee. Pero, ey. Se agradece. Mientras que, este. Dios mío. Es camperísimo. La banda no sale de la antena esa. Y, en ciertos modos, ni se mueven de lado. Por favor. Pero, güey. Sabiendo que serán 16 mapas de lanzamiento. Y, teniendo dos buenos y dos malos. Espero que el resto quiera ser más reconocible. Que un sitio de trenes abandonado. Y, y, ya. Divertido, sí. Memorable. No me acuerdo ni del nombre. Pero, güey. De lo que sí me acuerdo es que te había dicho que habían dos cosas muy importantes para que un COD sea muy divertido. ¿Lo recuerdas, no? Bueno, la siguiente es que dejes tu like en el video. Nah, en serio. La siguiente cosa son las armas. En 2024 ya todos sabemos algo. COD es el FIFA de los shooters. Y, güey. No sé por qué supuse que venía un declive en las armas. Y, en efecto, supuse bien. Aunque, son divertidas. Porque, a pesar del meta. Que, por Dios. Podrían pasar dos semanas sin que sepamos cuál es el mejor arma. Ah, extraño los tiempos de Warzone donde todos andaban con creaciones todas raras. Pero, bueno. Quitando el meta. Te puedes divertir con todo. Rifles de asalto. Francotiradores. Subcubiles. Que, por cierto. Padre. Podrías meterle aunque sea dos pesos al presupuesto para que las armas se llamen como son. Y no C9. Porque, carnal. No es como que haga falta dinero. Ay, pero, bueno. Corrijo. Entonces, ya es el Pro Evolution Soccer de los shooters. Corri. Me divertí jugando con todas las armas. Y, sí. No todo es perfecto. Pero, ¿recuerdas que te dije que me preocupaba la manada de gente con buen movimiento que habrá en el futuro en este juego? ¿No? Bueno. Encontré la manera de combatirlos. La escopeta. Porque se mueve pa' aquí. Plomo. Se mueve pa' allá. Plomo. Respira. Plomo. Me encanta la escopeta. Pero, desgraciadamente, las armas son re genéricas, banda. Porque la mayoría suenan igual. O sea, se siente como si el presupuesto que era de 20 pesos para los sonidos antes se los bajaron y, ni pedo, baja los de YouTube y sin copyright. Eso sí, dentro de muchas cosas malas, güey, algo bueno que descubrí gracias a las armas es que regresaron los emotes. No sé quién tuvo la idea de quitarlos, pero espero que lo hayan despedido y ascendido a este güey que lo metió porque me encantan. Aunque creo que por fin tenemos que hablar de lo que más preocupa en este Call of Duty. Y que considero es un punto muy importante para que tú puedas decidir si reservar Black Ops 6 o no. El Skill Based Matchmaking. A ver, seamos sinceros, güey. De verdad pensábamos que iban a quitar esta cosa. O sea, no es por defender a Activision, pero era obvio que tristemente esto está y estará por mucho tiempo. Pero, afecta. Se siente, se perci... Sí, más si eres una persona que tiene un K de arriba del promedio con un 2.0 y algo te va a afectar. Hasta vas a sufrir porque después de hacer algunas pruebas, descubrí que es como en Modern Warfare 3. Donde el Skill Based te va acomodando con gente de tu mismo nivel por cada partida que juegues. ¡No, hombre! ¡Imagínate la tortura! ¡Esto es malo! Y ya no debería existir. Pero bueno, al final, ¿qué tanto afecta? La neta, güey. Si le vas a meter solo al Multi, te va a afectar un montón. Así que sabiendo esto, ¿deberías reservar Black Ops 6? Mira, desde mi opinión hay de dos. Si te molesta el Skill Based, ¿pa' qué lo reservas, güey? Te vas a enojar por esto, así que evítatelo. Pero por otro lado, si no te molesta el Skill Based, quiere decir que este juego lo jugarás no solo por el Multi, sino por sus otros modos, ¿no? Bueno, aún así, no lo reserves, güey. Porque aunque Treyarch es un símbolo de calidad, ya que Cold War fue uno de los Cods más sólidos de los últimos años, dudar siempre es bueno. Porque sabemos cómo es Activision y es triste, ¿sabes? Porque por tanto perfeccionar su negocio, comienzan a olvidar eso que fueron y a su comunidad. Y algo muy importante, banda, es que en el camino de buscar la perfección, sin duda alguna tendrás que regresar en tus pasos, porque descubrirás que la perfección que tanto buscabas siempre estuvo en no negar quién eres realmente. Y eso no lo está haciendo Call of Duty, así que no nos vayamos a hacerlos sorprendidos si sale Black Ops 6 y termina siendo... ¿Termina siendo otro band? Pero banda, no olviden que cuando salga Black Ops 6 tienen una cita conmigo para saber si merece la pena quedarse pobre con él o no. Pero de momento, ¿será que Ubisoft se redimió haciendo un buen juego de Star Wars? Bueno, aquí te dejo el video. ¡Suscríbete al canal!